¿Por qué desde hace siete años no veía a sus hijos? Carmen Lomara sigue sin pelos en la lengua y sigue opinando sobre Rocío Carrasco y su gran documental Contar la verdad para seguir viva. Te voy a dejar un vídeo para que escuches a Carmen Lomara, cómo pone las cosas claras y cómo no tiene pelos en la lengua para llevarle la contraria o para refutarle a Isabel Rávago su defensa a ultranza del testimonio de Rocío Carrasco y de excusar todo, de excusar todo lo que diga Rocío Carrasco. Y también está harta de ver cómo se le apoya con el tema de no ver a los hijos durante más de sobre 10, 9 años sin ver a los hijos. O sea, eso a Carmen Lomara no le cuadra que una mujer dure tanta, que una madre o un padre dure tantos años sin ver a un hijo y sin importarle si tuvo fiebre, si tuvo un catarro, si le dolía una muela. No sé, no, esta señora, Rocío Carrasco, nunca supo lo que era para hacer a medianoche a cuidarle una fiebre a un hijo de ella. Y no, hasta que después, claro, tuvo el tiempo que estuvo con ella, ok, lo haría supongo. Pero tiene un montón de años sin hacerlo. Y eso es lo que a Carmen Lomara no le cuadra. Ella no está criticando, por lo que veo en vídeos anteriores, no critica que Rocío Carrasco culpe a Antonio David Flores de sus males en cuanto a otros temas que ya sabemos. Sino que por qué revuelve los limones con la leche. Por qué revuelve la... no sé, por qué revuelve una cosa con la otra. No tiene por qué revolver el tema con sus hijos si es que es verdad que habla Rocío Carrasco de un supuesto hilo que no se corta, pero yo no entiendo cómo una madre teniendo tantas ganas de ver a un hijo no lo ve. Sobre todo al varón que no le ha hecho nada. El hijo varón no le ha hecho nada. Así que esa excusa de los psicólogos, no sé. Todo el mundo y mucha gente lo pone en duda porque ya sabemos que los psicólogos que están yendo al programita, programita de la cadena, están todos comprados para decir que sí, 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 tiene ya razón en todo. No los quiere ver a los niños por 50 años. No pasa nada. Es un producto de la resaca, de la resaca del problema. Vamos a usar sentido común y yo la apoyo, la apoyo a Rocío Carrasco en lo que el tema de que ella culpa a su marido, la apoyo si tiene la razón. Cuando se la den, si no se la dan, pues no podrá apoyarla, así de claro. Entonces la justicia no está solamente para que te dé la razón y sentir que es buena por eso, sino que cuando no te da la razón, entonces la justicia es mala. Pues no es así, señora Rocío Carrasco y compañía. Bueno, a ver, les dejo entonces con el vídeo de Carmen Lomana, imperdible todo lo que dice. Quédense aquí y recuerden suscribirse, compartir este vídeo con todas sus amistades y nada, seguir disfrutando de la vida que es una sola. Quédense viendo el vídeo y chao. Estoy deseando desde el principio que nos explique, porque aquí lo que se está viendo es si era una buena madre o una mala madre. ¿Por qué desde hace 7 años no veía a sus hijos? A mí eso es lo único que me puede interesar, porque era realmente lo que se hablaba en la sociedad y en los corrillos, ¿no? Esta es muy mala lo que se ha criticado, que no vea a los hijos. El perfil que nos han dibujado de ella. No, 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 perdón, hemos visto a su hija, el superviviente, llorando, mamá, llámame, quiero ver a mi madre, tenemos que hablar, o sea... Pero resulta que esa chica que tiene ya 25 años se entera de que su madre ha intentado suicidarse y no levanta el teléfono. Esa chica cuando viene de superviviente no levanta el teléfono para buscar a su madre y habrá que escuchar la versión que tiene Rocío Carrasco de esas posibles... Pero habrá que escuchar la versión de Rocío Carrasco. Yo solamente digo que hay que escucharla. Pues yo estoy deseando escuchar la versión de Rocío Flores. Que luego a lo mejor se le da la razón a Rocío Flores, no lo sé. Porque esta se ha puesto, o sea, Rocío Carrasco se ha puesto en contra, ha dado por todos los lados, no ha dejado a una... Está contando su verdad. A ella la han dado durante 25 años, ¿eh? Es que a todos, entonces cuando empiecen a hablar todos los demás... Que hablen. Después de 22 años, muchas veces la memoria y lo que cuentas ya es una versión... Carmen, el problema es que toda su historia está judicializada. Entonces ella lo único que está haciendo es mostrar documentos judiciales. Si eso tampoco nos vale, documentos médicos, informes de peritos, de psiquiatras. Yo no creo que a España le interese cómo firmaron. ¡Gracias por ver el video! Gracias.